Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con derivada implícita, vamos a hacer el ejercicio 50, recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alperes, bueno entonces acá observamos que hay una función exponencial y una función logaritmo natural, entonces lo vamos a derivar, recuerden que hay unas tablas, bueno entonces vamos a utilizar estas tablas, entonces para la función exponencial sabemos que es la primera propiedad y la segunda, podemos utilizar la segunda propiedad o de una vez la primera propiedad, y nos va a dar lo mismo, entonces vamos a utilizar la segunda propiedad para que usted analice un poco más y pueda entender por qué acá no aparece el logaritmo natural de E, sabemos muy bien que el logaritmo natural de E es 1, por eso acá no aparece esta partecita, cierto, del logaritmo natural de la base, que en este caso la base es A y en este sería la base es E, este logaritmo natural de E es 1, por eso quitando aquí esta partecita nos va a quedar así, E a la U por la derivada de U, bueno entonces vamos a hacerla acá, vamos a derivar cada término que aparece ahí, con respecto a la X entonces nos va a quedar así, entonces colocando aquí que haría 3E a la 5X derivada con respecto a X más, ahora vamos a colocar el otro, entonces igual, entonces vamos a hacer esta, esta forma 5 por logaritmo natural de 4Y cerramos, y esto es igual observe que aquí este es un 5 sería la derivada de una constante ya sabemos que la derivada de una constante es 0 bueno, de una vez vamos a derivar entonces lo vamos a colocar así derivamos entonces escribimos la palabra derivamos bueno, entonces observamos aquí que la primera es la derivada de una función exponencial este 3 es una constante, lo voy a dejar quieto por la derivada de E a la 5X entonces observemos la primera propiedad o también nos sirve la segunda entonces voy a aplicar la segunda propiedad para que usted se dé cuenta todo el procedimiento que se hace entonces acá aparece que la derivada de A a la U es igual a A a la U quiere decir que vamos a copiar igual E a la 5X recuerde que la A viene siendo E y la U viene siendo 5X entonces copiamos la misma expresión entonces E a la 5X por logaritmo natural de la base y la base en este caso es E entonces logaritmo natural de E ya sabemos que logaritmo natural de E es 1 ahora multiplicado por la derivada del exponente y cuál es la derivada del exponente entonces de una vez derivando este 5 se deja quieto y la derivada de X es de X sobre de X entonces la vamos a colocar así entre paréntesis bueno ya derivando esta función exponencial nos quedó así ahora vamos a seguir con la función logarítmica entonces más este 5 es una constante lo vamos a dejar quieto por y ahora sí vamos a aplicar el logaritmo natural de 4Y bueno entonces cuál es la derivada del logaritmo natural de 4Y entonces miramos la tercera propiedad observen que acá dice logaritmo natural de U es igual a 1 sobre U U es el argumento de este logaritmo entonces 1 sobre entonces nos va a quedar así 1 sobre U y U viene siendo 4Y entonces acá quedaría sobre 4Y multiplicado por la derivada del argumento cierto entonces la derivada de 4Y cuál es la derivada de 4Y entonces el 4 como es una constante cierto lo vamos a dejar quietecito y derivamos a Y y cuál es la derivada de Y pues de Y sobre DX y esto es igual a la derivada de una constante y recuerden que la derivada de una constante es 0 entonces acá nos queda 0 ahora vamos a reducir un poco más entonces dése cuenta de lo que vamos a hacer ahora donde aparezca DX sobre DX eso nos va a dar 1 logaritmo natural de E también nos da 1 y ya no hay más cierto entonces vamos a reducir un poquito y dése cuenta cómo va a quedar bueno este 5 va a multiplicar al 3 entonces 5 por 3 daría 15 entonces 15 E a la 5X y observe que ya no hay más este 13 multiplicó por 5 da 15 E a la 5X ahora seguimos más este 4 con este 4 se simplifican y me quedaría 5 sobre Y cierto entonces como pueden observar de una vez simplificando este 4 con este otro me quedaría 5 por 1 5 en la parte de arriba y abajo me queda Y y acá por de Y sobre DX y esto es igual a 0 ahora note que nos toca despejar de Y sobre DX y entonces cómo vamos a hacer te vamos a escribir otra vez esto 5 sobre sobre Y multiplicado por DY sobre DX y esto es igual entonces esta expresión que está sumando la vamos a pasar a restar entonces me queda así 15 E a la 5X ahora de si cuento una cosa interesante esta Y está dividiendo va a pasar a multiplicar entonces de una vez hacemos esto esta Y pasa a multiplicar acá entonces me queda menos 15 Y por E a la 5X sobre y este 5 que está multiplicando pasa a dividir y entonces me queda acá sobre 5 bueno vamos a continuar acá en la parte de arriba entonces vamos a separar esto para poder hacer el procedimiento bueno entonces quedaría así de Y sobre de X es igual entonces continuamos ya llegamos ya al final de Y sobre de X es igual 15 dividido entre 5 eso nos da 3 entonces nos queda menos 3 Y por E a la 5X bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como quedó bueno entonces la vamos a hacer un pequeño rectángulo acá a esta solución bueno entonces ya saben ya saben ustedes que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez los invito a que se suscriban a este canal educativo y dale me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es mi nombre es mi nombre es y nos gustan las matemáticas ¡Gracias!